Más comodidad tanto para los trabajadores como para los clientes es lo que ofrece el renovado centro comercial de la Vega Monumental de Concepción. Aquí están trabajando sus locatarios hace un año. Bien, porque es más moderno, es un centro comercial, está todo más moderno, todo más bonito, así que ha sido bien. ¿Difícil un poco? Un poquito difícil, pero la clientela nos cumple porque viene a comprarnos. Tengo harta variedad en modelos para que venga la gente a comprar, precios económicos, ropa moderna, ropa de boutique, así que los invito a venir a la Vega Monumental a comprar. No ha sido fácil, sobre todo cuando se trata de la ubicación, es que muchos vienen de la Vega Antigua como le llaman, a la que se quemó hace ya cuatro años. Mira, en la Vega Antigua no teníamos tantas comodidades, pero teníamos más público, que es lo que acá no lo tenemos. Tenemos las comodidades, pero el público es muy poco el que llega acá al centro comercial que es ahora. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ustedes han logrado ponerse de pie? Bueno, gracias a la cartera de clientes que tengo, que me ha buscado y me ha seguido en esta nueva etapa, porque de 100 clientes me habrán encontrado 40. Tras el siniestro, vinieron días difíciles, pero ya se encuentran de pie, y con la tradicional atención, acá aún se puede encontrar el famoso empaquetado, que le da la posibilidad de ir pagando según las posibilidades del cliente. Para nosotros no tanto, porque hemos sido siempre comerciantes, pero para la gente, que la gente quiere Vega, no quiere un mall. Eso es lo único que lo reclaman, no, si nosotros queremos Vega, queremos donde encontremos de todo. Pero en el fondo me imagino que está lo mismo, está la misma atención. La atención de nosotros igual o mejor, porque tratamos de tener los locales mejor arreglados. ¿Qué más claro? Trabajan de lunes a lunes. Ahora esperan que retorne nuevamente la clientela que prefirieron durante años este lugar. ¿Sabes tú cuál es lo que nos ha penado? Es que la gente se quedó con la idea que la Vega ya no existía. Y nosotros los invitamos a conocerla. Tenemos actividades para la familia, tenemos patio de comida, tenemos una variedad de carnes en vara, que no es algo que se encuentra siempre, carne fresca nacional. Y también tenemos pescado. Entonces es todo, todo, tú puedes usarlo como un lugar especial. Tenemos música, espectáculos, tenemos espectáculos para niños, de todo. Variedad es la mejor palabra que califica el renomado centro, que tiene todo para que realice todas sus compras en el mismo lugar.